Estamos aquí en la calle 2 y 23, esquina con la 23, en el cruce de la 2 con la 23 y allí está el periférico a la altura de la avenida Yucatán y bueno, esto es la colonia Las Águilas, José María Iturralde, un montón de llantas abandonadas aquí cerca hay una llantera, por cierto, no sabemos si es de ellos, pero la realidad es que está lleno de agua un neumático, de hecho son varios y hay numerosos, numerosos mosquitos y crías de mosquitos, se ven claramente, allí está y no es el único de los neumáticos que tiene, que tiene agua y larvas de mosquitos está aquí abandonado, esto es una montaña de neumáticos, la mayoría con agua, sitio idóneo para...